Sanos de la Azotea. Estamos con un gran invitado aquí en nuestros estudios, el cual todos ustedes van a estar compartiendo aquí con nosotros y él, y van a poder hacerle todas las preguntas que ustedes quieran. Sanos de la Azotea. Pablo. Sí, como para continuar con el Día Mundial de la Salud, nos quedaba el plano local. Nos quedaba la Mar del Plata, la Mar del Plata profunda. La ciudad feliz. Sí, la ciudad feliz. La ciudad de todo el año también, ¿no? La ciudad de todo el año, sí. Lo tenemos, nos va a acompañar en este ratito Julio Tusedo, médico clínico, especialista en administración hospitalaria. Recién comentábamos con Julio, compartíamos, ahora también es docente, muy feliz, en la Escuela de Medicina, ¿no? Que aprovechamos para saludar que, como hemos dicho varias veces, se está dando una revolución en Mar del Plata, ¿no? Con un enfoque de una medicina más social, más colectiva. También, no menos importante, Julio es el principal referente del Foro Popular en Salud. Así que, bueno, Julio, te damos la bienvenida. Y nos olvidamos algo, perdón, perdón. Exdirector del SEMA, Centro de Especialidad de Medicina Ambulatoria, ¿no? Exacto. Centro de Especialidad de Médicas Ambulatorias. Médicas Ambulatorias, sí, 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 sí. Pequeño detalle también. Bueno, Julio, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Ciertamente es un placer estar con ustedes, esta radio y este programa en especial, que tiene tanta inserción comunitaria, tanto contacto con el pueblo, y que ciertamente trata los temas con rigurosidad, con profundidad, con, digamos, con disertantes, como, bueno, recientemente, hace un ratito, el doctor Mario Robert, que es una autoridad a nivel nacional e internacional, como sanitarista. Así que, bueno, la verdad que es un privilegio para mí que me hayan dado un espacio para transmitir las ideas, ¿no? Bueno, buenas tardes, Julio. Y vamos a ir a las preguntas. Recién mencionaba, Pablo, que formas parte del Foro Popular de Salud. La verdad es que nos interesaría saber de qué se trata, qué es el objetivo principal del foro, y, bueno, que nos comentes un poco, que la gente se entere. Bueno, el Foro Popular de Salud se abre como un espacio político, aunque plural, un espacio participativo, en donde se abre el espacio para las ideas, donde se comparten ideas, y donde se trabaja en empezar a pensar en un sistema de salud más equitativo, más justo, por lo tanto, con una proyección nacional y popular, que tenga una inserción social, un poco retomando los principios de Carrillo, planteando que, digamos, la medicina no es una ciencia biológica, sino más bien es una ciencia social, y que todos los problemas no son de raíz biológica, sino que tienen su inicio, su arraigo en problemas sociales. Se inicia, digamos, en Buenos Aires, el doctor Ronaldo Medina, junto con el doctor Ginés González García, son los que tocan la pelota inicialmente, empiezan, digamos, a trabajar en función de pensar, empezar a trabajar las ideas, y de pensar en un proyecto de salud que tenga estas características. Lentamente se fue desarrollando, y, bueno, lentamente han ido también generándose espacios en Bahía Blanca, en la Universidad Nacional del Oeste, aquí en Mar del Plata, en diferentes regiones, fundamentalmente, de la provincia de Buenos Aires, también se ha abierto, digamos, una regional en Rosario, en Santa Fe, y, bueno, con la idea siempre presente de trabajar las ideas, pensar, digamos, en un sistema de salud justo, equitativo, y con proyección nacional y popular. Bien. Todas las personas que mencionaste han tenido, de alguna manera, ya una participación activa en la gestión, las diferentes gestiones o administración de la salud, o sea, que no son personas que no tengan conocimiento del tema. Definitivamente. El doctor Ginés González García, es uno de los sanitaristas más reconocidos a nivel internacional, fue uno de los que agarró la papa caliente, junto con Néstor Kirchner, en el 2002, introdujo algunas iniciativas a nivel salud que fueron revolucionarias, y que, a pesar, digamos, de la crisis económica que se vivía, logró, ciertamente, imponer algunas medidas que fueron, ciertamente, revolucionarias. Desde el programa Remediar, el programa de salud reproductiva, el inicio de algunos hospitales importantes, ciertamente, vamos, una de las máximas autoridades, una de las personas que más sabe de salud pública a nivel nacional. El doctor Arnaldo Medina, también un gran sanitarista, fue quien desarrolló, desde sus inicios, el hospital El Cruce, Néstor Carlos Kirchner, que, digamos, nunca dejo de hacer la observación, fue categorizado como uno de los hospitales más importantes en América Latina en servicios de calidad, en calidad de sus servicios. Así es. Se hacen trasplantes, se hacen cirugías cardiovasculares, todo, digamos, con un nivel de calidad que es mejor que, incluso, damos los servicios a nivel privado. Después, digamos, gente que trabaja en las universidades, gente que trabaja humildemente nosotros, digamos, que algún aporte hemos hecho en la salud pública en la región. Así que, bueno, ciertamente, lentamente, muy humildemente, pero con un norte bien claro, venimos creciendo en el sentido de lograr, a partir de la idea, a partir del consenso y a partir de un proyecto bien claro que sea definido como un proyecto nacional y popular, considerando a la salud como uno de los pilares de la justicia social, junto con el trabajo y la educación. Por lo que entiendo, Julio, ustedes trabajan de alguna manera comunicándose los diferentes centros o sedes de foro popular que hay en la zona o en la región que mencionaste y todos tienen el mismo objetivo común y la misma forma de trabajo. Te pregunto, ¿tienen bastante bien analizado cada una de estas sedes las políticas de salud, ya sean nacionales como locales? Desde el foro y desde tu mirada, ¿qué análisis hacen de la situación de salud actual local? Bien, el análisis es sumamente preocupante. Se ha librado un poco los servicios de salud pública, a su suerte. A pesar de que han habido algunas inversiones muy particulares, como puede ser el área de urgencias en la calle, como es el SAME, como es la inversión en algún aspecto en las unidades de urgencia de los hospitales, en los consultorios del Hospital Materno Infantil, estas medidas no han sido ciertamente con una planificación estratégica que implique un impacto directo sobre la población. Si a esto lo sumamos a reducciones en servicios de salud que vemos materializadas a partir de las políticas actuales, tanto del gobierno nacional, provincial y municipal, los resultados son ciertamente preocupantes. Y se reflejan también en índices como los que tenemos en cuanto a pobreza. La pobreza no es un factor que emerja solamente de factores económicos. La salud claramente tiene un impacto sobre los índices de pobreza. Vemos y lamentamos ver las realidades de abandono de los centros de atención primaria de salud. Pensemos que la gestión anterior dejó 7 centros de atención primaria de salud con atención de 24 horas, que dejó una inversión muy importante. Pensemos que la gestión anterior tomó un presupuesto de salud de 1,5% del presupuesto municipal y logró subirlo a un 10,5% del presupuesto municipal. Gracias a eso se lograron remodelar o llevar a nuevo 22 centros de atención primaria de salud y la construcción de un centro que en su momento fue calificado como utópico, como fue el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. Se sacó el Remediar a nivel nacional, que no es solamente dejar de entregar medicamentos. El Remediar tenía un impacto que era múltiple. En principio arraigar a la población en los centros de atención primaria de salud que consoliden su atención en el lugar más cerca a su casa. Pero por otro lado también, digamos, evitar el gasto de bolsillo en medicamentos de la población fundamentalmente la más vulnerable. Consideremos, digamos, que el gasto más aún, digamos, con el aumento que ha habido en los precios de los medicamentos, el impacto que tiene el presupuesto de las familias, fundamentalmente las vulnerables, es muy importante. Hay una definición en salud pública que se llama gasto catastrófico. Un gasto catastrófico para una familia es aquel gasto que implica que genera una reducción del presupuesto hasta el límite de la pobreza. Imaginemos en una persona o un grupo familiar que ya está en la pobreza. Imaginemos una madre que tiene que comprarle un antibiótico a su niño y que tiene que sacar de bolsillo ese antibiótico, digamos, para que su niño esté sano. Eso ciertamente es un factor de empobrecimiento porque quita recursos a la familia que probablemente hubiera sido destinado al alimento, a la vestimenta, a la escuela y termina impactando ciertamente sobre las condiciones de pobreza. Lo del plan de salud reproductiva y procreación responsable. Ciertamente, digamos, esto, y vemos, a la vista está, digamos, los aumentos alarmantes que hay en los casos de sífilis y en los casos de sífilis congénita. Los presupuestos, digamos, se han reducido notablemente y la ejecución se ha reducido aún más de esos presupuestos que hacen, digamos, que hayan aumentado las tasas de sífilis congénita, las tasas de sífilis y los embarazos adolescentes. Es decir, digamos, las acciones que se han tomado son de abandono de la salud pública. Se ha retirado el Estado, como suelen ser, digamos, coherentes con las políticas neoliberales. Se ha retirado el Estado como aquel que garantiza el acceso a los servicios de salud a la población. Y esa retirada del Estado tiene su impacto, y tiene su impacto fundamentalmente generando pobreza. Bien, y perdón, doctor. ¿Y usted qué cree que faltaría ahí? A ver, yo creo que el análisis es muy profundo. En realidad, la raíz del problema está en nuestro propio sistema. Es decir, digamos, tenemos un sistema de salud muy fragmentado. El problema no es económico. De hecho, digamos, nuestro país es uno de los que más gasta. Si sumamos gasto público, gasto de seguridad social, gasto privado, tiene aproximadamente un 10%, ahora un poco menos, del Producto Bruto Interno invertido en salud. Porque no es un gasto. No, no. Es una inversión. Es una inversión. Ahora, cuando esa inversión está mal hecha, sí empieza a ser un gasto. Estos niveles de fragmentación, decíamos, tenemos salud gestionada y financiada por la Nación, salud gestionada y financiada por la provincia a nivel público, salud gestionada y financiada a nivel de la municipalidad, y sin vasos comunicantes entre ellos. Tenemos seguridad social, con aproximadamente 300 obras sociales. Tenemos medicina prepaga y medicina privada. Y cada uno de estos se comportan como islotes aislados, sin puentes de comunicación. Eso hace que el gasto sea profundamente ineficiente. Perfecto. Y es un gasto, por otro lado, o es una inversión, digamos, que termina marginando a aquellos que no tienen posibilidades de reclamo, a aquellos más vulnerables. Perfecto. Es lo que se llama sistema de exclusión de baja conflictividad. Decíamos, se excluye a aquel que no tiene posibilidad de generar conflicto. Lamentablemente, digamos, la sensación o la percepción de las deficiencias del sistema de salud, las tenemos todos cuando necesitamos, precisamente, el sistema de salud. Y cuando nosotros necesitamos, o nuestra familia necesita, digamos, el sistema de salud, ya es tarde. Porque no tenemos respuesta. Y ya no estamos en posición de reclamo. Claro. Y si nuestra posición de reclamo, y si podemos hacer algún tipo de reclamo, el alcance que tiene es, a lo sumo, el personal, el individual, y no el colectivo. Entonces, lo que se hace necesario es repensar nuestro sistema de salud, pero repensarlo profundamente. Tomar la decisión política, porque, como dijimos, no es un problema económico. Es una decisión política la de empezar a hacer, digamos, un sistema más equitativo en cuanto a salud. Si nosotros pensamos en nuestra ciudad, cualquiera de nosotros puede tener un accidente cerebrovascular. Perdón, ella es muy joven, digamos, probablemente no. Pero quizá nosotros podemos tener un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, un ACV. Exacto. Si nosotros tenemos una buena prepaga, consultamos a dos o tres instituciones privadas de la ciudad, es probable que nos hagan tratamiento, si tenemos algunos criterios, digamos, que son muy específicos. Pero, de hecho, se hace tratamiento del accidente cerebrovascular, del ACV, y hay personas que se recuperan y quedan como si no hubieran tenido nada. Correcto. Pero una persona en estado de vulnerabilidad, que necesita de su físico para producir a su familia, para trabajar, que su único capital es su humanidad, su capacidad física, tiene un ACV, va al hospital, y no existe ese tratamiento. No, sinceramente no, doctor. Bueno, estos niveles de iniquidad se están volviendo intolerables. Exacto. Y yo creo que, desde este punto, nos tenemos que empezar a parar y empezar a repensar un sistema de salud que tenga como valor fundamental la equidad. Muy bien. ¿Por qué, digamos? Porque la salud no es un bien de mercado. En Estados Unidos, digamos, ellos son coherentes y sus leyes marcan, digamos, que la salud es como el seguro del auto. Vos la pagaste, la tenés. No la pagaste, no la tenés. No la tenés. Pero en nuestro país, la salud y los servicios de salud tienen garantía constitucional y como un bien social. Exacto. Es decir, digamos, el pensamiento es un derecho, tal cual. Es que precisamente, recordad que al día de ayer... Es un derecho humano. Exacto. Si vamos al extremo, creo que, y esto es una realidad, digamos, en Argentina se violan los derechos humanos. Correcto. Cada vez que una persona no accede a servicios sociales, que otro sí accede, esa inequidad es injusta. Correcto. Y eso es una violación a los derechos humanos. Exacto. Entonces, digamos, creo que es el momento... Yo creo que grandes crisis son grandes oportunidades. Creo que cuando termine este gobierno, que entiendo que va a terminar, y todo, digamos, la lógica indica, vamos a que va a terminar... Sí, sí. Vamos a encontrar tierra arrasada. Pero esta gran crisis que vamos a encontrar, y más aún, digamos, en el sistema de salud, va a ser una gran oportunidad. Gran oportunidad para repensar nuestro sistema y empezar a pensar un sistema de salud más equitativo. Bien, entonces, vos estás diciendo que hay posibilidades de mejorar esto. Y a ver si trato de resumir lo que dijiste. La situación actual tiene que ver con factores que han afectado una disminución en la eficiencia en este sistema de salud. Está basado en la fragmentación, segmentación, complejidad, falta de continuidad en la atención de salud. Y vos basarías, según lo que estás proponiendo, principios claves o bases en las cuales esto podría modificarse, que son servicios integrales con diferentes niveles de atención, que estarían centrados en el ser humano, en la persona, con una cobertura geográfica a través de los CAPS que mencionaste, y un desempeño apropiado en la gestión de la salud. A ver, digamos, técnicamente está excelente la definición. Si vamos a términos más coloquiales, repensar, digamos, nuestro sistema de salud, y fundamentalmente a nivel local, como un sistema de salud que permita, digamos, que el Centro de Atención Primaria de Salud, el CAPS, sea un termómetro, un termómetro de la situación social y sanitaria de cada área programática. Que no sea una sala de primeros auxilios. Que conozca la realidad sanitaria. Pero no solamente conozca la realidad sanitaria, sino que la gestione. Es decir, digamos, el Centro de Salud tiene que saber, digamos, de qué se muere su gente, de qué se enferma su gente, quién, digamos, de su área programática está internado y por qué. Digamos, es el que tiene que articular el turno en el hospital. Digamos, ya es una cuestión ilógica en un momento, digamos, en el que cualquier de nosotros queremos hablar con algún amigo del exterior y con WhatsApp nos comunicamos y hablamos dos horas si queremos sin costo. Que una persona a las cuatro de la mañana tenga que estar haciendo cola para hacer un turno, para pedir un turno. O, por ejemplo, como usted dijo, la gente va a dormir, aunque no se crea. En el hospital regional van a sacar un turno y a partir de las doce de la noche ya hay gente haciendo cola para el otro día que le den dentro los cinco primeros turnos. Para atenderse en un sistema de salud, en una parte del sistema de salud que es parte de lo mismo que es los servicios de salud pública. El problema de la fragmentación, digamos, es que el hospital dice no me pertenece a mí, la municipalidad dice tampoco me pertenece a mí. Bueno, esto hay que integrarlo. Ahora, digamos, imaginemos una situación, la situación que yo me imagino, digamos, a futuro. En el centro de salud del barrio X, el centro conoce los chicos en edad de crecimiento, las embarazadas que están, los diabéticos, los hipertensos, los tuberculosos, los fumadores y hasta las adicciones. Y enfrenta, en función de eso, las políticas, vamos, para abordarlo, para que tengan atención y para gestionar las atenciones en los niveles superiores. Digamos, el centro de salud pasa a ser, digamos, de una salita de primeros auxilios a un centro, digamos, que, como dije recién, es un termómetro de la realidad social y sanitaria. Es más, la salud atraviesa todas las áreas. Es el centro de salud el que tiene que decir que en esa esquina hace falta un semáforo, porque en los últimos seis meses se murieron 15 personas en accidente. O hacen falta políticas de adicciones, digamos, porque hay, digamos, un problema de adicciones en el área. O, digamos, políticas sociales, digamos, para abordar problemas de vivienda. Como decía recién, digamos, este sistema de exclusión de baja conflictividad se genera a partir de la falta de información. Si esta información estuviera disponible, se empieza a generar el conflicto. Y acá es donde creo que tenemos que empezar a reforzar. Decimos, a partir del conflicto generado por la información, se tiene que empezar a generar políticas. Digo, nosotros analizamos la mortalidad infantil, pero analizamos con la perversidad de la media. Decimos, hacemos el promedio. Ahora, no es la misma mortalidad infantil la que hay en el centro, que la que hay en el barrio Belgrano, que la que hay en el centro de salud La Peregrina, o que hay en cualquiera de los otros centros de salud. Cada uno tiene su propia realidad social, su propio impacto sanitario de esa realidad social, y es a partir de esta información que se tienen que empezar a generar los cambios. Es decir, lo que decíamos recién técnicamente, la fragmentación, la segmentación y la continuidad en la atención, son ejes de lo que tiene que ser una política sanitaria a nivel municipal. Claramente articulada, porque esto no se termina en la municipalidad, viene ascendiendo en los niveles de complejidad de la atención, tiene que haber una articulación. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir lo mismo, si el diabetólogo en el SEMA entiende que es necesario que un oftalmólogo en el hospital intersonal realice un procedimiento de alta complejidad, no podemos mandar con un papelito al paciente, vaya y pida turno y arreglése como pueda. No, es el mismo centro el que tiene que gestionar ese turno y decirle, usted tiene que ir a tal hora y a tal día. Estamos escuchando al doctor Julio César Tuseo analizando la salud pública municipal y también en este marco que le estamos dando al Día Mundial de la Salud. Julio, nos mandan un mensajito por WhatsApp y nos preguntan qué ha pasado con el Centro de Salud 2 con los mamógrafos, puntualmente. Bueno, el Centro de Salud 2, aprovechamos para hacer un breve repaso, digamos, desde que ha empezado esta gestión, viene con un alto nivel de complejidad, de recorte de un montón de servicios con la promesa de un nuevo centro en otro lugar que no se cumplió nunca, bueno. Bueno, la situación es grave. El Centro de Salud Número 2, la Salita Guanani, denominada Afectivamente, da cobertura de salud a un área geográfica muy sensible desde lo social, que es el área del puerto, más aún en este momento con la crisis laboral que hay. En su momento, cuando se cierra la sala original, donde estaba insertada, digamos, inicialmente, la Salita de Guanani, se muda a lo que es el SOIP, pero no se muda en forma completa, se mudan algunos servicios. ¿Qué servicios no se mudaron? Fundamentalmente, radiología y la mamografía. Nosotros hicimos un análisis recientemente de la evolución de los servicios de salud en el Centro de Atención Número 2, y la cantidad de atenciones que hay en el 2018 versus la que había en el 2015 cayó en un 73%. Podríamos decir, digamos, que es una buena noticia, si todo el mundo tuviera trabajo, tiene seguridad social, entonces, digamos, por su seguridad social va a atenderse en otro lado. Sabemos que eso no es la realidad. Es decir, uno infiere, digamos, que lo que se está negando son servicios. En el caso puntualmente del mamógrafo, para dar respuesta a la pregunta, se dejó tirado. Se dejó tirado. Criminalmente se dejó tirado. Nosotros teníamos un programa de detección precoz de cáncer de mama que permitía que una mujer, solamente marcando un número telefónico, que era el 147, se le asignaba un turno, se hacía el estudio, si el estudio era normal, se la convocaba de oficio, digamos, sin necesidad de ningún tipo de gestión por parte del paciente, y si tenía diagnósticos de alta sospecha de cáncer, seguía su curso. Ese programa se rompió. Y no solamente se rompió, sino que además, digamos, se dejaron sin ser operativos dos mamógrafos. Uno es el del Centro 2 y otro es el del Centro 1. Eso que implicó una caída en un 53% de la cantidad de mamografías hechas entre el 2015 y el 2018. Ahora, digamos, visto el número así, puede parecer una cuestión menor. Ahora, si hacemos un análisis, las mujeres de mejor posición económica que tienen indicación de hacerse una mamografía, las que tienen mejor posición económica, en un 80% se hacen la mamografía. Hay un 20% que no, porque por lo que fuere, no se la hace. Ese porcentaje en las mujeres de menores recursos cae un 50%. ¿Y por qué sucede eso? Por falta de accesibilidad. Porque no tienen acceso al estudio. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el diagnóstico de cáncer se hace más tardíamente. ¿Cuál es la consecuencia que se haga más tardíamente? Más enfermedad, más cirugía, más quimioterapia, más inhabilidad, más discapacidad, y más muerte. ¿Sí? Julio, te agradecemos muchísimo. Estamos casi por terminar el programa. muy agradecidos. En el programa le damos mucha importancia a la política sanitaria y a la propuesta. Así que agradecemos por poder hacer un análisis y también por proponer, porque eso también se trata de la salud. Exacto, y bueno, esperamos igualmente seguir contando con tu presencia en futuros encuentros radiales que seguro van a sumar a las propuestas que nosotros tenemos para la comunidad. Gracias por la invitación. A usted, doctor, y bueno, muchísimas gracias. Usted ya sabe que las puertas están abiertas y los micrófonos desde ya para que usted diga todo.